Amigos Paladistas Aunque te digan acabado, no hagas caso, sigue adelante la vida por ti Uno entre mil yo ganaré, que cuesta arriba la partita, el juego de la vida El pasado no podrá, volver a ser igual, y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea, la vida es como la marea En pique seco en alta mar, ahí vienes sin parar No hice trampa, ni lo voy a hacer, en esta noche he decidido abrir el corazón Uno entre mil yo ganaré, que cuesta arriba la partita, el juego de la vida Tú no acabas de entender, esta música ligera, que tiene felicidad, antes de estar desde dormida Grito al aire mi cancillo, jamás por pedir ayuda, y menos a ti que a ninguna Sigo guardando mi secreto, tu sorda y yo cantando Estás en tierra, no hagas caso amor Aunque te digan fracasar, sigue sin parar Hasta que suene la campana, ven Hasta que suene la campana, ven